La Casa del Adulto Mayor de Canacín ha sido inaugurada, este espacio, para adultos mayores donde serán atendidos con calidad y calidez, cumpliendo así con el anhelo de las familias del municipio de contar con un lugar dedicado a su bienestar. En la Casa del Adulto Mayor se brindarán diversos servicios diseñados para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Aquí encontrarán atención especializada, actividades recreativas, cuidados de salud y todo lo necesario para que disfruten de una vida plena y feliz. Este logro es parte del compromiso del alcalde Edwin Bojorquez de seguir avanzando en Canacín, donde todos, sin importar la edad, tengan igualdad de oportunidades para crecer y desarrollarse. El Edil mencionó que están decididos a transformar su comunidad y construir un legado duradero para los abuelitos. ¡Suscríbete al canal!